de la cirugía alabanza trabaja con varios grupos de médicos y otro que le va pasando el instrumento que va a usar y yo sé que a través de cada alabanza cada persona y la última persona que pasó entonces las últimas palabras que expresó me confirma el tema que voy a administrar en esta, aleluya, salve aleluya, dijo una palabra que ya le dijo que hay gente que se ha movido de su posición y ese es el tema que vengo a hablar amén, aleluya quiero basarme en el libro de Daniel capítulo 3 del libro de Daniel aleluya, vamos a estar leyendo unos cuantos versos del libro de Daniel aleluya Daniel capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 8 en adelante vamos a ver unos cuantos versos hay poder en Jesús nos dimos todos esos hombres y mujeres de Dios que están en el tiempo amén, que nos honran en su visita y que nos siguen hermanos por alguno medio de la fe espero que no me maten por eso amén, aleluya pero yo la uso amén, yo sé que estará mucho el pecado, el fe y el mamá y todo eso yo lo uso amén alabanza sea el nombre del Señor ahora si ustedes tienen un mal uso son sus problemas si ustedes tienen cosas para enamorarse yo sé que van a tener problemas por esa parte que estoy porque estoy cansado en un cuadrero de los predicadores y todo el diablo y todo el diablo y todo el diablo y todo el diablo para eso alabanza porque ellos han sido manipulados han sido engañados por las redes entonces le echan la culpa a las redes amén alabanza sea el nombre del Señor a su nombre hay poder en Jesús Daniel capítulo 3 verso 8 en adelante como estas son palabras de Dios y no de hombres serán leídas bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén porque si a mí no podemos decir más fuerte amén ¿cuánto cree que podemos decir lo más fuerte? amén la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén así dice que hay a Daniel capítulo 3 verso 8 en adelante dice así por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron a la reina Bucodosó rey para siempre vive tuos rey ha dado una ley que todos hombres al oír el son de la bocina de la flauta del tamborín del alfa del estanderio de la zampoña y de todo instrumento de música se potren y adoren la estatua de oro y el que no se potre y adoren sea echado dentro de un holmo de fuego entiendo hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia Sadrán, Mesad y Abenero estos varones oh rey no te han respetado no adoran tu dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces Bucodosó dijo con ira y con enojo que trajeten a Sadrán Mesad y Abenero y al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Bucodosó y dijo es verdad Sadrán, Mesad y Abenero que vosotros no honran mi Dios ni adoran la estatua de oro que es levantado ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamborín del alfa del sandero de la zampolla y de todo instrumento de música os contré y adoré la estatua que es hecho porque si no la adoré si no la adoré en las mismas horas seré echado en medio de un horno de fuego al viento y que Dios será aquel que os libre de mis manos Sadrán, Mesad y Abenero respondieron al rey Bucodosó diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego al viento y aún de sus manos oh rey no librará y si no sepa oh rey que no serviremos a tu dios ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado si eres su vida si estás amando hermano aleluya levanta tus manos al cielo si todavía queda fuerza dale gracia al Dios del cielo pídele al Dios del cielo que hable a tu vida de una manera especial Padre Dios mío que doy gracia a la banda honra adoración aquel que está sentado en un trono alto y sublime Padre Dios mío aquí estoy delante de esta multitud me presento delante de ti delante de este pueblo Padre Dios mío que este pueblo que se ha movido de diferentes lugares de la gloria a buscar alguna palabra Dios mío te pido de que tú venga hablando conforme a tu voluntad o que tú siga hablando Dios mío como he empezado a hacerlo Dios mío Padre del inicio del culto de todos en tu unidad Dios de la gloria Padre preferimos que tú me sigas glorificando de una manera especial Padre y que tú actives la gente de guerra Dios mío que están aquí Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús que tú eres una salada conforme a tu voluntad Padre que tú levantes que está caído Dios mío el que vino sin fuerza Padre que está en punto de sentar la trualla Dios mío de sentarle espada Padre que tú le damos a la palabra Dios mío Señor Padre en el nombre de Jesús Aleluya siente este hermano Amén Aleluya Espino paciencia hermano Amén Alabanza sea el nombre del Señor Aleluya para que usted escuche la palabra del Señor Saben que hay diferentes hijos de predicadores y que Dios lo usa de diferentes maneras Amén y hay que aprender a gozarnos con los diferentes tipos de predicadores Amén Aleluya es como una gente hay una gente que sabe escribir en molde que hay otra gente que sabe escribir en corrido ¿no verdad? Alabanza sea el nombre del Señor pero yo entiendo que la letra en molde se entiende más que la letra en corrido no sé si usted lo ha entendido eso también Amén cuando usted escribe en molde Aleluya es difícil y ninguna gente no entienda lo que está escribiendo en molde pero cuando usted escribe en corrido digame yo que yo a veces escribo en corrido y me entra la mano entiendo yo alabanza hacia el nombre del Señor pero el que escribe en molde el cuerpo no lo entiende Amén Aleluya entonces me gusta esta pericia en molde cruzadamente y no rápidamente usted no lo entienda Aleluya Amén es como el doctor el doctor le hace una receta a usted y usted no lo entiende pero cuando va alabanza a la fronancia la mujer que se está teniendo sabe lo que es el doctor porque ellos entienden esa letra Amén es su nombre al nombre de Cristo Aleluya denle la mano a su hermano que está a tu lado queremos ministrar con el tema dile al hermano que está a tu lado pase lo que pase y le mantén tu posición y le pase lo que pase y le mantén tu posición no hay un receta le pase lo que pase le digo como autoridad pase lo que pase y le mantén tu posición o tu principio como tú quieres cantar lo mejor Amén denle un aplauso fuerte al Señor es el tema que tenemos bien en este no pasa pase lo que pase mantén tu posición dice el Señor con firma y la tierra decía que hay gente que se ha movido es su posición Aleluya aquí lo que no nos ha leído en el libro de Daniel sino al capítulo 1 de Daniel la Biblia dice que en el año tercero desreinado de Joaquín Aleluya el rey de Judá dice que Nabucodonosor había tomado a Jerusalén había asintiado a Jerusalén y se había llevado una cuanta persona cautiva hasta Manilón Aleluya en medio de este cautiverio estaba Daniel y la Biblia de San Marino y la Biblia y llegaron allí y fueron cautivos a aquella ciudad Aleluya algunos utensilios de la casa fueron llevados también a aquel lugar de Biblia allí el maño de Biblia la Biblia habla con uno de los que un poco y lo pone a cargo de que tomar a gente capacitada en sanidad y en ciencia que dominase la lengua de los candeos entre ellos estaba Daniel y Abednego dice que se reunieron con esa persona y dice que el rey designó a una comida que iban a comer de esta persona le sacó el tipo de comida y el tipo de vino que iban a beber pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y le dijo a los grupos que no le digas a contaminar él le dijo yo cremo al rey que cuando ustedes se han presentado y el rey vea su rojo más pálido que los demás puede hacer que Dios se ha matado él le dice vamos a hacer una prueba probaron por 10 días y solamente denle legumbres denle hojas alabanza que al nombre del señor y luego preséntalo alabanza que al nombre del señor dice que duraron 10 días comiendo legumbres comiendo hojas alabanza y cuando fueron presentados durante todo 10 días delante de los otros que estaban comiendo buena comida de rey que se estaban dando sus vinos alabanza el nombre del señor quizás un pollo también como hablaban mucho el 24 de diciembre alabanza sea el nombre del señor dice que cuando los presentaron dice que el roto de ellos aleluya se movía o se veía mejor que el roto de los demás alabanza más robusto más hermoso alabanza sea el nombre del señor según los testégetas enseñan que la comida del rey aleluya antes de llevarse la rey se la presentaban a su dios y por eso Daniel no quiso comer una comida sacrificada a su dios a su dios y el dijo que no lo obligaste a comer una comida el que se la quiera comer fue su problema pero el dijo no me obligaste a comer esto me obligaste llevar a comer a los 24 si usted se la quiera comer fue su problema pero el entendió que esa comida era sacrificada a los ídolos a su dios y si me investiga la misma noche abuela de donde viene el dios de cerebro y yo tengo un dios pues me voy a comer el muro de robo huevo ese dios pero el mantuvo ese principio aleluya y dice que este hombre fue lleno de sabiduría y fue lleno de toda ciencia en el palco del dios del dios porque el mantuvo un principio y una fortuna de los que había creído y de los que se la había enseñado no importando que él estaba cautivo él no estaba en su zona no estaba en su tierra él estaba cautivo con otra nación para lo que dicen que yo tengo otra nación y tengo que someterme esa regla yo le digo que yo tengo otra nación que hay regla que si yo no la uso mi me van a votar si no me van a votar a las manos que es el nuevo en el Señor él dijo que no se iba a contaminar cuando usted quiera agradarla no le importa donde te llamo la mesa no le importa que no hay que un mes que cuando usted quiera agradarla y cuando usted quiera agradarla y cuando usted quiera agradarla también se va a ver a su favor dice que tenerte quisiera agradarle dice que viene que debe toda sabiduría y ciencia y revelación y que la ley se le dio y se le dio para descifrar todo tipo de sueño y todo tipo de revelación 10 años preparando la ley dice que cuando llegó el momento que pasaban los 3 años que se presentaron delante del Rey dice que el Rey llamó a todos los sabios santos amados de su gobierno que tenía ahí junto con los cautivos y empezó a analizar la sabiduría de cada uno de ellos aleluya y dice que la sabiduría que contaba la niña de Adria Mensele era 10 veces mayor que la que contaba sus zapatas era 10 veces mayor que la ciencia que los autólogos de la Baza los sáticos que estaban allí estudiando la ciencia de la Baza la revelación de la Baza la más profunda y la Baza que el instituto que tenían ellos que la teoría bíblica que tenían ellos que la menáutica que tenían ellos que la Baza es el nombre del Señor aleluya porque el día del Señor se lo reveló y no tener cuenta de que la gente es tuya y se prepare todo lo que quiera hacer pero me gusta una palabra que las fotos no la expresan aleluya en primera vez vamos al capítulo 1 creo que el capítulo 2 verso 20 que dice vosotros tenéis la unción del santo y conocen toda la cosa y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque la vida unción 2 enseña toda la cosa no son felices cuando estamos completados la paz la opción que dice no voy a nover a mi cielo ay gloria amén oye ahora la titulante de novela por el 6 y el mandamiento es la manera de que la gente vea su novela el nombre es una novela no la ve se lo pierde el tiempo de eso aleluya porque no me voy a hacer el mandélico porque el mandélico no ve ningún tipo de novela alguno cuando fue una novela por ahí de ese señor de los cielos de su fuladito que pensé yo me la sé y nunca vea porque me lo cuentan ellos y me digo los míos acuada ahora le van a sacar a Moisés y el mandamiento una mujer en pie allí enseñando todo dándose besos y una cosa rara mantén tu posición de iglesia que este 2016 era fuerte y se va a saber quién es de Dios tiene dos cuentas terribles y me da pena que muchos predicadores de la violeta han cambiado su principio y se ha movido de su posición por un sobranarillo alabanza que se ha movido de su posición hermano por un buen padre por un buen viaje alabanza nada de eso te puede llevar a ti a mantener bajo la aleviante de su posición alabanza que ando con el señor alabanza a Dios le prohíba a Moisés y le dice Moisés no me tomará presente porque el presente quieran que ver y pendiente la palabra de los dos y lo alabanza y sataná sabiendo esto y me está ofreciendo presente a los renunciadores y lo alabanza para cambiarle en su posición para no ver en su principio pero pase lo que pase mantén tu posición de iglesia aquí no complejes y se que esta gente mantuviera su posición y dijeron no nos vamos a contaminar con esta comida y cuando le presentaron sobre los demás dice que su sabiduría era 10 veces mayor que la de ellos y pues la gente no era estudiado el rey no tenía gente ni que comía ropa la gente estudiado los mejores maestros la mejor homilética y apologética y toda la gente ya se han querido usar esta gente estaba bien capacitada aleluya que es simplemente lo que raba alabanza y portamos la gracia del Dios del Señor alabanza es ya el nombre del Señor pero cuando llegó el momento Dios le dio toda la sabiduría y fue aprobado por Dios aleluya y dice que este rey entonces tiene un sueño en medio del sueño que está alabanza dice que no se acuerda del sueño ahí en este va a saber cuál es de Dios y cuál no es de Dios alabanza es que el nombre del Señor cualquiera toma un texto bíblico le da una apologética homilética y hemenéutica y una interpretación de un original que nunca apareció en la forma de currar y ahí es que tiene esa fortuna y ese cojido de Dios alabanza cuando tú lo confrontas dice no porque el original no dice eso fue original cuéntame el original que te está alabanza no me lo coworker no me lo sabía de la justicia en que el nuestro pero no lo he oscurio en el primer día en el solador del instituto bíblico del lago que el prospecto no lo oligara que no lo hasn't en la venta Y que la teología y la ciencia que estudia Dios decidió es tanto porque era un teólogo no hablan de santidad, porque no me vas a confundir a mi tú con eso, la vas a hacer el nombre del Señor, yo me voy a confundir a mi que la hermenéutica, la vas a hacer el nombre del Señor, es el arte de interpretar los textos, la vas a hacer el nombre del Señor, cuando la hermenéutica viene de él, de Dios él me lo griega, la vas a hacer el nombre del Señor, hijo de ser, la vas a hacer el nombre del Señor, 城般izo el arte de interpretar los textos, el arte de interpretar los textos, la de Dios él me lo griega, la vas a hacer el nombre del Señor, y que la hermenéutica en el arte de interpretar los textos, la claridad de observar el nombre del Señor, y que la la hermenéutica y la hermenéutica, aunque la necesidad de Utiláistica está cegociendo, y falta de conocimiento no que la apologética es el concepto de lo que pude la apologética viene de Apolo hermano de Seu que no vivo de Seu, hermano de Hermes que en vez de una disputa de ellos dos fueron del padre, el diputado y dice que según la historia se lo bajan los internets se lo bajan las redes y según la historia que todo está plasmado por allí dice que Apolo le ganó el paso al avance por eso ahí sale la apologética que es defender tu principio por defender lo que tú entiendes y crees junto con la teología sistemática que se da mil o cien y al final ninguna son por eso es un teólogo que cree en el grato de la iglesia y en esto que no con el éxito de la edad de la predicación que el predicador se hace y después estaba que Dios lo llamaba y lo preparaba estoy dando los términos para que todos digan que no estamos hablando de cosas que no sabemos al avance hacia el nombre del Señor sino que es fácil enseñarte un término de algo pero vámonos al origen de donde viene porque si los carimáticos vienen aquí pueden confundirte a ti decirte no porque nosotros somos carimáticos y carimáticos significa regalos pero todo el de esto y aquello es verdad pero no es que lo dije para que tú veas católico por todo es fácil decir que pongas en una encimia como una cruz y decirte así que la cruz simboliza la crucificación esta cruz que ustedes tienen encimia no simboliza nada de eso se viene la de Roma se lo metió por tantino en el año por ciento aquí en Bandeña a la gente que no quiere cubrir nada la fichitura vamos a cubrir ya la historia para que ustedes se confundir para la paz esta cruz que tiene la encimia de mucha constitución de mucho ofendimiento y mucho ofendimiento y los alabanza no es la cruz de Cristo y el atu de Roma y el malo treinta y seis que oscila el nivel mundial y hicieron pato con ropa alabanza se han dado el Señor y usted tiene caminos rojos y para saber quién lo está patoreando usted si es un patólico romano pero no es un hundido de Dios treinta y seis con ropa a nivel mundial y hicieron pato con ropa y si se me rompe la ética menciono los algunos gloria a Dios santo para que usted se den cuenta quién lo está pidiendo usted quién lo está patoreando usted alabanza la iglesia tiene que mantener su principio y su posición en Dios gloria esto no es que se nos va a hablar así pero no lo compresó el instante se hace pero no quiere usted ya lo hace pero aunque fui al vestido el vestido bajo una gloria siempre me dijo el predicador yo no sé donde sé yo lo que sé que cae una de él yo no entiendo no es el conocimiento de la gloria y no sabe la escritura de lo que dice la biblia una gloria cayó de qué habla el predicador yo no sé qué digo tampoco yo lo que sé que la gente ha mintado en buen lugar pero tú no sabes de qué se habla y a qué no le dictaba si tú me lo estás sintiendo no sabes qué pasa de yo tampoco qué es qué fácil es para mí los ojos a la mano que sea el nombre del Señor primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice subriñar a su espíritu a ver si vienen de Dios es lo que lo manda que lo subriñaron a ver si vienen de Dios la gente no quiere subriñar si vienen de Dios o no vienen de Dios hay que subriñarlos por el espíritu para saber si vienen de Dios porque muchos falsos anticritos se han levantado que no confiesan que Jesucristo vino en carne y que nace el anticristo lo que se dice así que peca a diario que todo el mundo peca a diario puede poner la gloria la gloria es que el que sigue pecando el diablo y si usted peca a diario dice el diablo no que no somos perfectos si usted no es perfecto entonces usted va a quedar aquí la gloria dice que Cristo murió una sola vez y que viene por segunda vez sin relación con el pecado con el pecado que no hubiera con una iglesia pecadora que se la va a llevar para el cielo él vino una vez y murió como pecador que nos va a sacar al nombre del señor y venció un cuerpo humano con el que usted y yo tenemos y fue tentado en todo sin pecar para la luz hasta que usted muere la casa sin pecar cuando usted dice que usted no se puede poner pecado entonces usted quiere decir que el Cristo vino fue en el Espíritu y no el Arcanio usted tiene el Espíritu y el Antiquíritu dice la verdad quien comienza no tiene el Espíritu sino el Antiquíritu y el Antiquíritu y el Antiquíritu y el Antiquíritu yo soy humano y por eso tú utilizas tu humanidad para afectar ser santo porque yo soy santo usted fue perfecto pero yo soy perfecto yo no tengo la fantasía que sea algo que tú no puedas hacer dice que no le puede encargar a nadie que uno no la pueda llevar mantén tu posición iglesia aquí el hombre tiene un sueño manda a buscar a todos sus mami a toda su gente preparada para que le interpreten el sueño allí llegaban todos esos grandes hombres que tenían rey santa mamado antrónomos a las manos hacia el nombre del Señor que este hermano capacitaron toda ciencia conforme a su sabiduría de ellos a él no ha tocado con esto no tengo el hombre gloria a Dios no porque la vida dice que me van a su boca sin test y la vida dice que pasa digo sigue ahí y ya no te voy a llevar sigue permitiendo a los hombres y a las mujeres de Dios que hagan lo que Dios no le hagan gloria a Dios no que el huerto y lo que es un huerto dígame que es un huerto que yo sé cosa del huerto cuídense hermano cuídense a quien ustedes escuchan quien el Señor pebe que ustedes están escuchando pero que fue no el último cuídense de lo que tú pediste porque te van a dar a ti y a lo que te escuchan porque muchos nos rogaron a los cuales mi meneo y Alejandro fueron arrasados por ese tipo de viento y yo tuve que entrenárselo al diablo primero al Timoteo uno frente para que no naciera este viento lo confundió porque Timoteo o Pablo hablando de Timoteo le habla que se cuidara de esto dos cosas que el apóstol Pablo decía a Timoteo era que guardara la doctrina era una y que se cuidara de la fábula la palabra fábula es cuento lo que hoy en la iglesia la mayoría de los predicadores me dan un mensaje tres cuentes entre comillas le llaman anécdotas que es un cuento arreglado es una mentira que la sacan y la imaginan y se la traen al pueblo y el pueblo brinca por lo alto y salta por otro lado vienen aquí y dicen no porque de repente hay una hormiga y que la hormiga representa que la iglesia y que a mí no se vinieron que no se vinieron representan y que no se vinieron y que la hormiga se metió de esa una droga y que la droga se presenta a Cristo y dice Dios mira que señores y grita por lo alto es lo terrible más que mal con la Biblia dice en la bendación en el 2.14 dice tus profetas dieron para ti vanidades y los puros y no se atrevieron a descubrir tu pecado tu recasamiento y tu apotasía sino que te acercaron para más profecías mientras vio que se viste en la bendación en el 2.14 dice tu profeta dieron para ti vanidades y locuras no perdieron se me casienta que locura te voy a hacer un código un código profundo antes de ir los códigos raros es el código que viene al anticristo hermano y el sello de la Biblia y con la diabuna la de la Biblia está dando códigos antivíblicos fuera y sin paz en el libro dice tus profetas dieron para ti vanidades y locuras y no se atrevieron a que a descubrir tus pecados para impedir tu cautiverio por eso la iglesia va a cada día en cautiverio porque no se le quiere descubrir sus pecados su falta de reverencia es a Dios su malicia su similita su murmuración es la iglesia del Señor la iglesia tiene que ser santa por dentro y por fuera no estamos llamados para criticar sino para perfeccionar alabanza si hay nombre del Señor porque estoy lleno que el espíritu de Chile me está acabando con la iglesia lamentablemente me ha metido enfocado mucho en la alfanda que está en el cabello natural pero en la lengua alabanza si hay nombre del Señor y yo voy a frenar la lengua alabanza que estoy consciente mis hermanos que hay una alfanda un alabanza que un delisado le hace daño a una mujer un alabanza pero la lengua le hace daño al pueblo entero hay que poner atención a todos los hijosos hay gente que está estrellando a los tiendas que les va a alabanza la división desde el pueblo que les va a alabanza a este también hay que poner la tensión gloria a dios gloria a dios es terrible este que saquea del fuego de alguna hermana y busca una foto para publicarla y decir y aquello y nosotros gloria y saca una evidencia falsa para mostrársela a un pueblo ignorante que cree todo lo que le muestra tan como jacob mira es la única de tu hijo si es el mismo es la única pero no es el santo la evidencia es falsa cuídese es de quien saque evidencia falsa para dañar a los testimonios a los hombres y a las mujeres de dios que no ha costado mucho mantenerlo en este camino alabanza por su nombre y por envidia alabanza hacia el nombre del señor usted no puede que instruyan en el vida por nadie usted tiene que gozarse cuando levanta un pequeñito alabanza hacia el nombre del señor usted no sabe la lucha que ha pasado alabanza hacia el nombre del señor es muy fácil ver a uno aquí parado se dedicando pero no sabe la encarcel a la necesidad del hambre que pasa en los hombres de Dios que son los llores y va a la danza y muchas veces por veces sin pensar muy buena danza para hacerle fiel a dios muy buena danza para una cosa que le daña la intestinura del otro muy buena danza que le daña de cristo muy parte de lo que pasa iglesia mantén tu posucrido gloria a dios adiós el precio que le ha costado a alguno de nuestros pequeños de esta aquí por favor gloria a dios 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 de la banda de los blondes, Alabanza que pertenecía a la banda de los blondes, junto con los hangres, junto con los panteras, enemigos de la fiesta de los kings, Alabanza un problema que no decía, avaliado en la calle, maseteado en la calle, Alabanza para mantener el maquillero de manjerido, usted cree que aquí no pasa el soltar la calle, Alabanza se ha doble soltar la ropa, Alabanza se ha doble del suyo de manos, pero un niño cada día más, y alabanza, alabanza se ha doble del suyo de ustedes que no practicen el pego, la auto mia o de alguien para hacerle daño, que hará ahi, ve que a veces te volvete comida para sus hijos, ahi nadie lo revela nada, y alabanza se ha doble del suyo de juegos, ahi no queda la revelación del pueblo, Aleluya Gloria a Dios Hay que prestar atención al chico, a quien está haciendo daño porque tanto el timón si cuando le prestas oído el timón también se lo va a ocultar cuando una gente viene a hablar yo no sé porque nadie mame de nadie cuando viene a hablar de Dios yo estoy enredado con una mano de chinora para que usted me esté hablando a mí del problema de otro el que ni siquiera con la visión es un problema se le fiel tú a Dios mantente en tu posición no te doblegues tú que muchos están doblegados y han salviado hermano en su permanente por un plato de lentejas y tienen ofertas mis amados y ofertas económicas para muchas personas para que se dobleguen porque en esta área el pueblo está siendo bien golpeado en la área económica y muchos predicadores lamentablemente están cambiando el mensaje porque a veces nosotros como conservador hermano nombramos sus predicadores gloria a Dios como vemos de la capital y de tal lugar le damos un peso y pese en paz aleluya a las ropas de guapo si quiere ponerse el que se quiera ponerle con el suyo 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 alabanza pero a veces mis amados en esta área no practicando la justicia gloria a Dios y muchas veces peor a los ojos de Dios a tener que cambiar el mensaje y venderlo pero a mi nada de esto me va a llevar gloria a Dios alabanza porque yo no les prendo en el altar de ustedes yo les prendo en el altar en el altar de ustedes y el suyo y el suyo a mi en fuego alabanza yo no le doy a la muerte yo no le doy a mi sierva tú no le doy a mi sierva tú alabanza tú alabanza hasta el nombre de Dios gloria a Dios anda con las cejas hasta acá aleluya venía a vinos casales desde el país ya no en este país es salvadoreña pero vive en Estados Unidos en California gloria a Dios es una violadora que el Señor nos asustina y todos le damos a conocer y nos acuerda sin apoyo a comer pollo y de todo aleluya y nos asustina en el otro aleluya ¡Viva! el suyo el único apoyo es que yo le doy a la muerte y la sangre ¡Aleluya! es una vez que ya no a conocer ya no vamos a la luz pero es que le hicimos una oración y dale a su paz gloria a Dios así como vienen a estos tipos de personas para ver que usted confundir gloria a Dios alguna persona mire porque Dios el mismo Dios le envía para que usted den una palabra y muchas veces usted con un favor y no le dan la palabra gloria a Dios porque se va a ofender que se ofenda y se quiera a su Dios que le nos ofende y debemos de cuidar amén yo conozco un tío que supe ya estaba pasando una necesidad económica y tenía que ataparar la casa no tenía nada estaba hablando en un grupo ahí de las redes en Guasas en Guasas Aleluya ahí subo una foto de mi niña y una mujer dice wow pero que niña tan bella tan hermosa que ganancia tan bella tan bella tan orgullo wow que hermosa me tiran privada y empiezo a hablar no son temas pero me gustaría la ofrenda para que usted le haga ropa a su niño y se compre algo aleluya digo bueno si usted hubo ese fin gloria al señor aleluya él me dice yo soy dominicana pero vivo en suiza al avance hacia el nombre del señor era como la una de las tardes aleluya aquí allá viene siendo casi las seis al avance hacia el nombre del señor está cerrado todo pero debe su número debe su cédula al avance hacia el nombre del señor para yo ponerme algo y yo bueno gloria al señor de mi esposa digo bueno quizás me mando no sé ni peso hago lo que sea porque no conozco la mujer hasta el día de hoy nunca le he visto la cara ni el principio de su foto la tiene al avance hacia el nombre del señor yo sé que al otro día me llega el mensaje del oral pase por tanto a retirar la remesa cuando yo voy a retirar seis mil pesos al avance hacia el nombre del señor aleluya ¿qué te digo con esto? es que Dios tiene cuidado de los hombres de la mujer de Dios al avance cuando usted le fíe hermano Dios manda a los pueblos que le lleven Dios a quien tiene que tomar al avance hacia el nombre del señor Dios me dijo una palabra y me dijo ocúpate de los míos yo me voy a ocupar de los tuyos solamente cree en mi al avance hacia el nombre del señor pero la iglesia tiene que mantener su posición la iglesia no se puede doblegar pase lo que pase no te doblegue iglesia no te doblegue gloria a Dios gloria a Dios y dice que nadie podía interpretar ese sueño aleluya dice cosa difícil que está pidiéndose gloria nadie sobre la fuerza de la tierra puede interpretar que tu sueño está profundo dijo cuándo es sencillo si nadie lo interpreta no andan a lo matando a esa gente ay 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 no sabe quién es el servicio que no le dio ay 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 allí estaba la gente aplaudiendo hasta con la rodilla no hay nada que hacer pero señores que cosa difícil porque si tú no le dices a mí que te soñaste un ejemplo con una mata ya yo te puedo a las manos a ver si me hicieron gloria a Dios ah que sube un sueño y una vera gente no le ora a Dios y a la gente dice no matan tanto como los brujos si usted va de nuevo y le dice me soñé con la culebra la culebra la parte de 8 y está parte 7 juega aquí están la gente gloria a Dios la culebra da que el diablo que quiere llevar aleluya la gente se soñan los sueños y ya la gente quiere interpretarlos conforme a ellos y van donde 10 personas y le vuelven al sueño y la vida le dan interpretaciones diferentes gloria a Dios no se tengo 3 días soñándome con la culebra parece que es de Dios y porque esta no se soña a jorgarlo que no se jorga que esta tiene de Dios aleluya ahí donde Dios se sueño gloria a Dios con la culebra así aleluya con la que tiene la culebra pero con la vica nadie se sueña aleluya gloria con la suerte nadie se sueña con la cojo nadie se sueña aleluya es con la que tiene el culvo la culva es así todo el mundo se sueña aleluya nadie quiere soñarse con la vica ay 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 y cuando se sueña con la vica le dice todo el diablo aleluya con la rubia así a que se le peina el pelo con la vica aleluya con la gloria con el sueño aleluya nadie podría interpretar al sueño dicen ellos salta paz que de la única manera que este sueño puede ser interpretado sea a través de Dios donde los dioses que cuya morada no es en la carne ay 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 oye esto que cuya morada no es en la carne porque Dios no muere en la carne Dios no tiene que ver con esta carnada solamente se vio que su morada no es en la carne puede ser verdad no es en la carne